Mámo el claro, mámo. Baby, te pago, má. Estoy pa' ti, lo sabes. Lo he pasado buscando. Yo he guerreado, he sufrido, he gozado. Con mil mujeres me he enredado. Demasiado por lo más oscuro y tenebroso he pasado. He sabido lo que está al arriba y está al apagado. Yo he hecho casi todo en esta vida. Me he visto sin salida, la esperanza perdida. Pero antes que se me apague la luz, quiero decirte. Nunca encontré un amor como tú, má. Yo me he pasado trabajando en el mundo, buscando un amor como tú. Yo tengo fuerzas, ya no puedo encontrar un amor como tú. Un pasado tratando en el mundo, buscando un amor como tú. Yo tengo fuerzas, ya no puedo encontrar un amor como tú. Yo tengo fuerzas, ya no puedo encontrar un amor como tú. Ajá. Cándote. Oye. Un amor como tú. Un amor como tú. Wow. En mi vida mucho he sufrido. Tú no sabes cuántas lágrimas he derramado. Hoy me siento querido. Y de gracias a Dios que a mi vida hoy tú has llegado No, 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 no Gracias a Dios que te puse en mi camino Yo que no creí en el destino Por darme una hermosa familia Te agradezco Por tratarme y darme Lo que ni merezco La razón Por la que escribo esta canción Yo quería limpiar mi alma y mi corazón Sé que me he comportado como un ladrón Por robar tu alegría te pido perdón Yo me he pasado tratándole conmigo Buscando un amor como tú No tengo fuerzas ya no puedo encontrar Un amor como tú Por ti veo la vida de otro color No siento el dolor acostumbrado a tu olor En la noche tu calor quien diría Pensé que nunca conocería el amor Quiero que seas feliz conmigo sin mí Tú sabes más yo estoy pa' ti Después de haber perdido tanto el tiempo por ahí Entendí que lo que busco está frente a mí Yo me he pasado tratándole conmigo Buscando un amor como tú No tengo fuerzas ya no puedo encontrar Un amor como tú Me he pasado tratándole conmigo Buscando un amor como tú Yo tengo fuerzas ya no puedo encontrar Un amor como tú Me he pasado tratándole conmigo Buscando un amor como tú No tengo fuerzas ya no puedo encontrar Un amor como tú Me he pasado tratándole conmigo Buscando un amor como tú No tengo fuerzas ya no puedo encontrar Un amor como tú Me he pasado tratándole conmigo Buscando un amor como tú Un amor como tú No tengo fuerzas ya no puedo encontrar Un amor como tú Buscando 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 un amor como tú Gracias.